Uno de los puntos más importantes y fundamentales de Destiny que es subir de nivel, parece que ya no tiene importancia, parece que nos han estado engañando al menos desde Destiny 2 porque es que han confirmado que sobre el nivel de poder recomendado no importa nada, ni uno, ni 20, ni 30, ni 100 niveles que tengas por encima del nivel recomendado. O sea, más que nivel recomendado debería ser Power Cup, porque a partir de ahí ya no importa que tengas más nivel, o sea, ahora pasaremos por eso, creo que va a ser muy importante, o sea, a la hora del daño que causas. Y es que en Destiny 1 también era muy distinto, pasaremos por eso también, pasaremos por montones de otras cosas que tiene que arreglar Bungie y también por otro montón de interesantes noticias, ¿vale? Positivas, buen rollo, ¿vale? Así que tenemos un montón de cosas, vamos allá. Comenzamos las noticias de hoy con el sorteo que está a punto de terminar para cuando estéis viendo este vídeo, apenas quedan unas horas, así que si queréis participar, ahí está y por si no lo sabéis, justo después de ese habrá otro, ¿vale? Porque siempre hay un sorteo, así que aunque no lleguéis a tiempo para ese, habrá otro en el que podáis participar, así que checarlo, ¿vale? Siempre hay buenos sorteos. Luego, por otra parte, ayer os subí otro par de interesantísimos vídeos que YouTube tampoco está compartiendo porque es que va horrible, va fatal y como os digo, agradezco un montón que activéis todas las notificaciones que os paséis de vez en cuando por el canal, porque es que ni con las notificaciones os entráis algunos vídeos incluso y pues eso, apoyar el contenido si de verdad os gusta, ¿vale? Porque como os digo, no sé qué ocurre, pero va fatal, así que se agradece todo el apoyo. Por otra parte, mañana comienza Juegos de Guardianes y bueno, hemos estado hablando muchísimo sobre esto recientemente en el canal, así que si queréis estar preparados, checaos esos vídeos para enteraros del pedazo de evento que comienza mañana y termina ya pues para cuando llegue la próxima temporada 14, ¿vale? Este es el final de temporada, así que estad bien preparados. Pasando por otras noticias, aquí tenemos un post que me llamó la atención y solo voy a comentaroslo rápidamente a ver qué os parece, y es que realmente el hecho de que haya desaparecido Mercurio y Marte, ¿vale? Significa que técnicamente han desaparecido un par de los miembros de los nueve y dentro del lore hay cuatro de los nueve miembros de los nueve que estaban más interesados en investigar lo que viene a ser la oscuridad en lugar de la luz, ¿vale? Así que es posible que esto también esté teniendo algún tipo de implicación en términos de lore relacionado con los nueve, ¿vale? de los que no sabemos nada desde la mazmorra profecía, así que sí, esto me hace preguntarme más que nada por los nueve y qué onda con ellos próximamente, pero solo lo quería compartir rápidamente. Aquí tenemos otro post en el que Bausten destaca un par de escaneables que no habíamos, bueno, con los que no se puede hacer nada actualmente. Para quienes no lo sepáis, simplemente son unos escaneables que se han dejado de Destiny 1, ¿vale? Igual esto no es importante, a algunos les trajo nostalgia, les pareció gracioso. De todos modos, no solo os lo comento por la nostalgia, sino porque también se ha descubierto algo más que se ha dejado de Destiny 1 y que quizás tenga algo de valor para el futuro. Y eso es la sala del código prometeo. Estamos en el canal de JB3, sabéis que es un crack, suelo compartir sus vídeos porque encuentra cosas increíbles dentro del juego y lo que ha encontrado esta vez, tendréis el link a su canal, al vídeo completo abajo en la descripción, pues es la sala del código prometeo. Para quienes no lo sepáis, en esta sala es donde se completaba parte de la aventura para poder obtener toque de maldad, ¿vale? Que es una de las armas más famosas de Destiny, de hecho hace unas semanas hice un vídeo dedicado a su aventura y a lo mucho que impactó al juego en aquel entonces, solamente la aventura del exótico. Entonces, ahora mismo JB3 está en esa sala que como veis han traído de vuelta en Destiny 1. ¿Y por qué os he mencionado lo de antes? Pues porque como lo de antes, hay varias cosas que han copiado y pegado, ¿vale? De Destiny 1, pero fijaos en esto, todo esto es dinámico, funciona, está iluminado y sí, también podría ser copia y pega, también tenemos un escaneable aquí que no hace nada, ¿vale? Es otro copia y pega que se han dejado ahí, igual que los asaltos que hemos visto antes, también se puede escanear, pero no dice nada. El caso es que como veis tiene todo el detalle necesario, ¿vale? Todo el detalle que tenía en Destiny 1. Y os recuerdo, para los que no lo sepáis, que aquí es donde se obtenía, bueno, parte de la aventura de Toca de Maldad. De hecho, aquí estáis viendo el gameplay de Destiny 1, en el que básicamente teníamos que aventurarnos en esta sala y matar a un centurión poseído, ¿vale? Y tras completarlo, pues, podíamos avanzar con la aventura. Ahí estáis viendo al centurión al que me refiero. Y bueno, esto es una sala secreta dentro de uno de los bunkers del cosmódromo, ¿vale? Como os digo, está relacionado con esa aventura. Así que quién sabe si la traen de vuelta y hacemos algo con ello. Porque el acorazado debería regresar eventualmente, si no es este año, que no, probablemente. Pues quizás el siguiente con la reina bruja, quizás en eclipse, pero igual que el resto de destinaciones que están en la cámara de contenido de Destiny, pues eventualmente regresarán para volver a tener un impacto en la historia. Así que quién sabe si también regresará a esta sala y la aventura de Toque de Maldad. O sea, es muy teoría, ¿vale? Pero el hecho de que esta sala siga exactamente tal y como estaba en Destiny 1, a mí me parece algo más interesante que un simple posible copia y pega. ¿Vale? De todos modos quería compartirlo para ver qué pensáis y para ver qué onda en el futuro. A ver si por algún casual llegamos a ver algo de esto en Destiny 2 de verdad. A lo bien. Este vídeo está patrocinado por Blazing Boost y si aún no lo conocéis, son los mejores en ayudas de Destiny. Como veis, tienen una puntuación de más de 12.000 rubios positivas, 5 de 5, pero ellos pueden ayudar con todo. Desde subir de nivel a las pruebas de Osiris, incursiones o casos gran maestro, hay paquetes de descuento, por cierto, y bueno, de todo. ¿Vale? Así que si es algo que os interesa, ya sea porque no tenéis tiempo para hacerlo por vosotros mismos, porque queréis algo con muchas ganas y tenéis más ganas de usarlo que conseguirlo, pues esto es lo que más os puedo recomendar, ¿vale? Y de hecho tendréis un link abajo en la descripción con un descuento en las pruebas de Osiris o en la incursión, lo que más te interese. Vamos a empezar a pasar a las críticas de Destiny, ¿vale? Quería empezar con esto y es que es un tema que me fastidia mucho, ¿vale? Tampoco quiero compartirlo y de hecho solo os voy a mostrar, por ejemplo, uno de estos que es uno de los 9 glitch spots que se encuentran en el mapa pacífica. Y este es uno de los muchos glitches de los muchos mapas que tienen problemas, ¿vale? Y es en plan, ¿cómo puede ser que Bungie no haya resuelto esto? Porque hace no mucho me encontré a alguien utilizando estos glitches y digo, a ver, hace meses o igual el año pasado jugué unas pruebas de Osiris en este mapa en Pacífica y se aprovechaban de este glitch, pero exageradamente, ¿vale? Casi igual que en Riscos Radiantes, creo que se llamaba el mapa, que básicamente lo quitaron y lo parchearon de lo mal que estaba. Y es en plan, ¿cómo puede ser que aún no hayan solucionado estos temas? O sea, han hablado sobre que iban a ampliar el equipo que trabaja en la resolución de problemas y tal, pero no, tío. O sea, eso lo han dicho montones de veces y esto sigue ocurriendo y mira, ya paro de enseñar estas cosas, ¿vale? Pero es que me parece impresionante que sigan estando en el juego. Quería comentarlo así en lo alto pues para alzar la voz porque es que poca gente habla del tema y es en plan, Bungie, tío, haz algo con esto, por favor. Y no es el único tema, ¿vale? También está el problema de las páginas de hacks que siguen estando disponibles por ahí. Bungie, de hecho, ya ha trabajado mucho en eso. O sea, hay gente quejándose los hacks porque lógicamente afectan al juego, ¿no? Y yo también me quejo. El caso es que la verdad ha hecho mucho para evitarlos y para denunciar a las compañías que los hacen. De hecho, hace unos meses tumbaron, bueno, de hecho, demandaron en conjunto con Riot Games, otra gran compañía, al tipo que manejaba, no sé si incluso más de una docena de este tipo de webs de hacks. Manejaba montones y básicamente pues separaron todas y eso ya fue algo muy positivo para el juego. El caso es que aún tienen que hacer más porque recientemente varios suscriptores me han estado pasando más páginas de esas que siguen ofreciendo hacks, ¿vale? Totalmente indetectables y es en plan, Bungie también tiene que hacer algo al respecto. De todos modos, esto solo es algo que quiero comentar así rápido porque creo que es algo importante y no quiero darle mucha atención, pues eso, para no llamar la atención y que la gente lo haga, ¿vale? El caso es que Bungie tiene que escucharlo 100%, ¿vale? Creo que hay que compartir la voz. No los trucos, sino pues lo que opinamos respecto a la gente que los usa y el hecho de que Bungie no está haciendo nada al respecto. Ahora, aquí estamos en el post de Jaded y esto para mí es lo más interesante del vídeo, lo más importante. Es la razón por la que he dicho, wow, esto lo tienen que saber 100%. Y bueno, vamos a ir directamente al grano. Tendréis el link abajo en la descripción, ¿vale? En el que podéis ver incluso cifras, ¿vale? Y detalles del cómo ha estado haciendo sus pruebas, sus test, para averiguar cómo las actividades de poder recomendado no son de poder recomendado precisamente, sino de máximo nivel. Porque una vez superas el nivel recomendado, incluso más de 20 o 30 niveles por encima, sigues causando exactamente el mismo daño a los enemigos que si los estuvieras dañando pues al mismo nivel recomendado. O sea, en lugar de nivel recomendado vendría a ser como Power Cup, ¿sabes? Porque a partir de ahí ya da igual que subas de nivel, básicamente, ya no afecta al gameplay. Y es algo que, wow, o sea, mucha gente pensaba que estaba bien, igual no se había investigado tanto. Pero este tipo ha traído montones de cifras y lo ha explicado genial, como básicamente aunque tengas más nivel que el recomendado da igual. No va a impactar para nada al gameplay. También lo ha probado en actividades de alto nivel, ¿vale? De altas dificultades, como podrían ser incursiones, mazmorras y otras en las que básicamente ya hay dificultades superiores. Y aún así también, o sea, causa el mismo efecto estar al nivel recomendado que 20 o 30 niveles por encima. ¿Vale? Y hay varias pruebas, varios números que lo demuestran y es en plan, wow. Solo quería comentaros eso para ver qué opináis vosotros sobre eso. En plan, que os sentís timados porque yo la verdad sí que me siento un poco timado. Recuerdo, y esto me hace recordar Destiny 1, que la dificultad era muy distinta en ese juego, ¿vale? Ese juego para empezar sí que era algo más difícil. Y bueno, Destiny 2 ha mejorado mucho desde 2017, ¿vale? Que empezó horrible, súper fácil, con poco contenido y nada de in-game, literal nada. Ahora está bastante mejor en ese aspecto. Pero la dificultad creo que sigue siendo algo que no está bien nivelado. O sea, eso ya lo demuestra. Eso demuestra que aunque estés por encima del nivel recomendado, da igual. Si así es en plan, ¿cuál es el valor de las dificultades? Entonces, básicamente tienes que alcanzar ese nivel y ya... ¿Sabéis más o menos por dónde voy con esto? O sea, en Destiny 1 teníamos incluso 4 o 5 dificultades distintas para una misión. Y ahí de verdad importaba el nivel de poder que alcanzabas, ¿vale? Y se podía llegar a completar si estabas por debajo, pero era un desafío realmente difícil. ¿Vale? Y estar por encima del nivel de verdad se notaba. Y creo que en Destiny 2 fallan un poco en eso. Y ese post, que me lo ha demostrado con números, o sea, está confirmado. Que es como que nos engañan, ¿vale? A partir del nivel recomendado no sirve de nada subir de nivel. Es en plan, ¡guau! ¿Sabes? Creo que deberían hacer algo respecto al sistema de dificultades. Y pues eso, quizá acercarlo a Destiny 1. Bueno, en Destiny 1 no habían tantas cosas geniales. Recientemente compartimos muchas de ellas. Y de hecho, recientemente en Twitter, os voy a buscar la imagen. He compartido la imagen de los distintivos exóticos que había para las facciones. Y bueno, ayer os subí un vídeo, aquí las estáis viendo. Os subí un vídeo de las facciones en Destiny 1 y las guerras de facciones, asamblea de facciones en Destiny 2. Y lo genial que estaría que regresen. Y este es un tema que no os comenté. Pero sí, o sea, para los que no lo sabéis, habían distintivos de clase excepcionales. Como veis, para todas las clases de todas las categorías, ¿vale? Hechicero, Cazador, Titán. Y también de las distintas facciones. Estos se podían equipar con otro exótico también. Como veis, se puede equipar este, ¿vale? Y básicamente creo que aumentaban la cantidad de lumen o algún tipo de estado. Y estaba genial, la verdad. O sea, no es que impactasen mucho, pero estaba genial. Básicamente, distintivos exóticos. Que no los hay desde Destiny 1. Bueno, emblemas exóticos solo hubo uno en Destiny 1. Me acuerdo. Y es en plan, wow. Sí, son cosas que igual no son lo más importante. Pero que Destiny 1 hizo bien, ¿sabes? Como para darle algo más de vida al juego. Al resto de recompensas. Y al misterio que hay en obtenerlas. En fin, vamos a terminar ya con eso. Pero es que me pareció súper impactante eso. Que hayan confirmado que sobre el recomendado no importa nada. El nivel que traigamos. En fin, decidme qué opináis sobre eso. Y sobre el resto de temas que hemos comentado en este vídeo. Pero por ahora, terminamos. Así que si estáis escuchando las campanas, eso es. Esa es la señal. A terminar el vídeo. Pero no os preocupéis porque hay un montón más de vídeos en el canal que tenéis que checar. Y que probablemente os habéis perdido porque YouTube no está compartiéndolos bien. Así que gracias por checarlos. Por activar las notificaciones y compartirlos. Y por todo ese apoyo que estáis dando últimamente. Porque es que... Se necesita. En fin, bendiciones. Probablemente más tarde veáis un vídeo del lore. Y si no, mañana uno que estoy preparando. Como os he dicho al principio. Y hacedme caso. Os va a interesar. Así que preparaos para ello. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!